Inventario 17BE92238 corresponde a un vehículo Volkswagen Pointer modelo 2004 color plata Presenta daño en la parte frontal Daño también en su costado derecho Alcanzamos a ver la puerta trasera dañada igual que su faldón Su fascia delantera rota igual que su faro derecho El cofre dañado igual que su salpicadera Marco radiador completamente dañado Varios componentes del motor de la parte frontal dañados como su portafiltro Cuenta con su batería, su pared de fuego doblada, la rejilla rota Su motor recorrido, lado derecho, el soporte frontal dañado Igual que su banda de la distribución Su portafiltro Radiador dañado, cuenta con sus depósitos Las tolvas rotas, el alternador, la polea dañada La polea de la distribución rota Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite limpio Cuenta con rines placa cero Sus llantas desgastadas, la salpicadera dañada, su parabrisas estrellado, lado derecho, las puertas, ligeros tallones El espejo izquierdo roto Pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras rotas El vehículo es estándar Su palanca de velocidad es trabada, no cuenta con estéreo Vestiduras en la parte trasera Sucias y rotas Su parte trasera, su fascia rota, cuenta con la calavera izquierda, tapa cacola, presenta varias abolladuras Los emblemas incompletos, fascia rota, cuenta con su llanta de refacción La calavera Su costado derecho dañado Igual que su puerta trasera, el faldón Las llantas desgastadas, su estribo dañado, cuenta con su espejo, la carcasa tallada, su salpicadera, su parabrisas estrellado ¡Gracias!